Hola amigos de Goya English y Ara Social, vuestro canal de YouTube en el que vais a aprender a comunicaros y socializaros en inglés. Seguimos con los verbos modales. Esta vez vamos a aprender a pedir permiso y a concederlo. Por ejemplo, ¿me hay coming? Os recuerdo que mis vídeos tutoriales son completos y constan de ejercicios y frases para traducir. Los verbos modales que vamos a estudiar aquí pertenecen al nivel B1 o PET o Printermediate o Bachillerato. Antes de empezar, os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal para estar al día de todas las novedades que voy colgando cada semana. También comentaros que hay otro vídeo tutorial que explica la forma y estructura de la frase con verbos modales. Aquí hacemos un pequeño resumen. Funcionan como un auxiliar, tanto en el orden de la frase como a la hora de admitir contracciones. Por ejemplo, I can speak English. Can you speak English? Auxiliar sujeto verbo, can. No, I can't. En este caso, estamos usando la forma contracta, can't. Tampoco se conjugan. Ni tienen infinitivo, ni gerundio, ni participio. Y acompañan a otro verbo en infinitivo sin to, bare infinitive. Vamos, pues, a empezar con los modales que nos ocupan en este vídeo tutorial y con ellos se podrá pedir permiso y concederlo. Son can, could and may. Comenzamos con este sencillo ejercicio. Para pedir permiso o concederlo o denegarlo. Empezamos pidiendo permiso. Utilizaremos can, que es el verbo modal más neutro en este caso. Y me gustaría que tradujerais esta frase. Puedo usar esta silla utilizando can. ¿Ya? Can I use this chair? Muy bien. Vamos ahora con otro modal para pedir permiso. Could. Es un poquito más formal que el primero. Podéis traducir, ¿podría cogerte el boli? Exacto. Could I borrow your pen? Y por último tenemos may, que es un poquito más educado que los dos anteriores. Y aquí tenemos esta frase, ¿puedo entrar? En inglés. May I come in? ¿Puedo pasar? Muy bien. Imaginaros que nos han hecho estas preguntas y vamos a concederles el permiso. Utilizaremos can and may. A la primera pregunta ¿puedo usar esta silla? Sí, puedes usar esta silla. Sí, puedes coger prestado mi boli. Sí, puedes pasar. ¿Cómo lo traduciremos al inglés? Perfecto. Muy bien. Yes, you can use this chair. Yes, you can borrow my pen. Yes, you may come in. Como veis, usamos can and may para dar permiso. No could. Para denegar el permiso, utilizaremos también can and may. Cogemos los mismos ejemplos, las mismas peticiones y vamos a denegar el permiso. No, no puedes usar esta silla. No, no puedes cogerme el boli. No, no puedes entrar. ¿Cómo lo diremos en inglés? Muy bien. No, you can't use this chair. No, you can't borrow my pen. No, you may not come in. Perfecto. Con esto habremos aprendido a pedir permiso, a concederlo y a denegarlo. El siguiente videotutorial tratará sobre los verbos modales que expresan obligación y prohibición. No os lo perdáis. Bueno, amigos, espero que os haya resultado interesante este vídeo y recordad, si os ha gustado, podéis compartirlo con vuestros conocidos y vuestra lista de contactos. Podéis darle al like y suscribiros a mi canal para estar al día con los últimos vídeos que voy colgando. Os espero en el siguiente vídeo.